Desde hace dos meses, los habitantes de la colonia Loma Linda en el municipio de Chalchuapa no cuentan con el servicio de agua potable. Aseguran que se las ingenian para que vecinos de otras comunidades les vendan agua o, en el mejor de los casos, se la regalen, transportándola en carretones. El barrio Concepción, ubicado en los alrededores de la planta de tratamiento de aguas negras del municipio de Intipucá, se está viendo afectado, precisamente por el colapso de uno de los pozos de la planta. Los pobladores aseguran que el problema tiene meses, los olores son insoportables. De continuar esta situación, los primeros en verse afectados son los niños y personas de la tercera edad. Las autoridades municipales y de salud no han hecho nada al respecto. Aprovechando que el invierno casi termina y las condiciones del tiempo son más favorables, los habitantes de San Jacinto piden a las autoridades municipales implementar un proyecto de bacheo en la avenida Barberena y la intersección de la calle Darío González. Según los residentes, estas calles llevan años de no recibir mantenimiento y por ello tienen enormes baches, problema que no solo afecta a los conductores, sino también a quienes caminan. En el olvido y consumido por la naturaleza ha quedado un parque en la urbanización Nueva Metrópolis, en mexicanos. Este espacio recreativo por años sirvió de entretenimiento para grandes y pequeños. Para volver a darle vida, los habitantes piden que sea remodelado, es decir, que se haga una limpieza, se pode la grama, se pinten los columpios y demás atractivos. Informó para Noticiero Hechos, Christopher Cornejo.